¿Qué es la Corte Suprema de Justicia? Los hechos tienen relación con las investigaciones adelantadas por las presuntas anomalías detectadas en la celebración de ocho contratos para el suministro de combustible de las ambulancias y vehículos del Hospital de Abrego, en el Departamento de Norte de Santander, así como en un contrato de obra civil. El ente investigador recopiló material probatorio que daría cuenta que el congresista le había pedido al nuevo gerente del Hospital de Abrego 100 millones de pesos, los cuales fueron entregados en dos pagos de 50 millones de pesos, dinero que nunca le devolvió. Asimismo, los investigadores encontraron en este caso que Carrillo Mendoza presuntamente cobraba coimas del 10 y del 20 por ciento de los contratos aprobados por la S. También tendría injerencia para distribuir la planta de personal e incluso habría modificado el manual de funciones para que la subgerencia de la entidad fuera asignada a una de las cuñadas de su esposa. En el marco de esta investigación, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos en el mes de junio a seis personas, entre quienes figuran el representante legal de la S y dos contratistas más por los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad en documento. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos en el mes de junio a seis personas,